en el momento señores, tenemos la presencia financiera del presidente de Deck Freedom, experto, asesor financiero, un conocedor del manejo de finanzas personales y finanzas profesionales como debe ser. Aquí tenemos con todos nosotros para que nos dé ciertos consejos adecuados sobre todo para la diáspora, como corresponde don Juan Carlos Gilbe. Eso, Juan Carlos Gilbe. Y viene a hablarnos de cinco puntos que indican que tú eres un comprador compulsivo. Buenos días, antes quería darle las gracias a Isaura Taveras. ¿Oh sí? ¿Por qué? Por el lío que me metió en mi matrimonio. Ay, qué bueno. Ya se divorció. Se logró divorciar, por fin. No, yo he visto un video boxeo y sale Isaura peleando boxeo. Uh-huh. Ajá. Del mañanero por un día. Ahora mi esposa quiere aprender boxeo. Ah. Un hombre sometido. Sí. Desgobernado y que ahora la mujer quiere aprender boxeo. Porque tú no le hiciste Isaura de. De yoga, de yoga, de costura. Macramé. Ya no cosen, mi mamá cosía, ya no cosen, de bingo. Macramé, punto y cruz. Pero de boxeo, Isaura. Ah, ya tú sabes. No debe ser. Y duro, yo me, yo le di con ella, o sea, no dimos, pero. Ella te dio a ti. Claro. No lo quede primera, le voy a dar el contacto de mí. No, jamás. Mi amor, pero te está diciendo que no. Yo no he vuelto a dormir bien ahora que el mujer se está aquí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, yo se me recorto bien. Usted se porta bien. Muy bien. Además, usted es Tim Manolo. ¿Eh? Ahora entonces. Tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad total. Bueno. Eh. Bueno. Eh. Bueno. Bueno. Eh. Bueno. Eh. Bueno. Tiene que decir. Manolo es seguidor. Manolo es seguidor. Bueno. 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 Mire, entonces, eh. Por ejemplo, aquí tenemos un comprador convulsivo, ¿qué? Claro. ¿Con qué? 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 Él tiene la intención. Claro. Es un esperanzador compulsivo. Claro. ¿Cuáles son esas cinco cosas que te indican que tú eres comprador compulsivo? Lo primero es que él es la la compra compulsiva es una patología, es una enfermedad. Ay. Wow. Que está en el mismo árbol de la es una adicción. O sea, soy un adicto yo. Claro, el comprador compulsivo. Igual que la infidelidad. Igual que la infidelidad. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿A que hay un rehabilitado? ¿Por qué? ¿Por qué miran? No, 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 no. Ellos se miran entre ellos. Se miran entre ellos. Mira, en Vale por Tres. No, tú sabes bien. Cada tres meses nuestro presidente, el presidente del anillo, nos hace una. Una prueba. Una prueba de sangre, de infidelidad. Wow. Uyme. ¿A dónde? ¿Eh? En Vale por Tres. Perdón. Acaba, acaba que tiempo. Es que eso se exige. Ay, más Roberto se hacía también, sí, es verdad, verdad. Que lo exige. Yo lo que pasa es que como te digo. Cada tres meses. Cada tres meses. La sangre. Pasé una prueba de infidelidad. No, y yo recuerdo. ¿Cuánto salen negativos? ¿Cuánto salen negativos? ¿Cuánto salen positivos? No, yo recuerdo un retiro de encuentro matrimonial que se hacían, que era, era buscando. Ah, sí, comprador. La estabilidad. Ah, comprador compulsivo. Le decía que es una, es una rama de la enfermedad de la adicción, igual que el, el alcohólico, igual que el que usa drogas, porque es un pensamiento excesivo con un comportamiento compulsivo que no puedo parar. Y en el tema de las finanzas personales, trae muchos efectos negativos a lo que es la economía de las personas. Lo interesante es que entre el 70 y el 80 por ciento de los compradores compulsivos, los que tienen esa patología son mujeres. ¿Qué? Qué interesante. Ataca más a la mujer o es una conducta que se refleja más en las mujeres. Qué más cosa chula. ¿Cuáles son esas características? Lo primero es cuando vas a, ¿cómo saber si eres un comprador compulsivo? Bueno, si tú vas a una tienda o un supermercado a comprar un artículo. Ok. Y sale con varios, eso ya podría ser un indicador de que. Soy yo, soy yo. De que. Yo he salido de comprarle un regalo a otra persona. Sí. Y me compro cuatro cosas para mí. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El reposo. Ah, no había llegado ese reporte. Muy bien. Muy bien. De Isaura. Otra característica de un comprador compulsivo. Otra característica es que cuando entra a su clóset ves, ve, perdón, muchas prendas repetidas. O sea, zapatos. Ah, sí, de diferentes colores. O, o, o carteras. Ah, sí. En mi caso, yo abro el clóset y veo mucho poloche blanco. Mucho salvapinta, como dester, así. Ah. A veces son promociones también. Ropa con el tichet de promoción. Ay, yo compré esto hace como tres meses. Porque le gustan los tichets de promoción. Le gustan mucho que salgan los del mismo color. Ay, ay, ay. Están los uniformes de los trabajos. Yo te entiendo. Cuando yo trabajo a promociones, yo trabajo a muchas marcas. Entonces, yo siempre le decía, déme más de un poloche para el tema de, como son corridas, entonces yo tenía tres y cuatro poloche del mismo, entonces eso. Sí. No me duda. Salvaba a Closet, salvaba a Closet. Como debe ser. Y andaba yo ahí con mi nor, decía. Nor. Eso. Amarillito. Nor. Como decir. Steve Jobs resolvió eso de una manera magistral. Ah, pero ven acá. Una manera magistral. Crisolito. Yo tenía, yo tenía varios que decían Crisolito, y así me lo decían por mi casa. Crisolito, Crisolito. Yo tengo hermanos que yo no mentía nada. Tú lo ves con que tú dices, oh, no. Promocionan todo. Entonces, otra característica que tiene. Otra es que se dan razones falsas, pero justificadas. Es decir, el autoengaño, el autoengaño. Uno lo tema más. Yo me lo merezco. Yo esa. Yo trabajo demasiado. Yo quiero hacer, yo quiero hacer un libro sobre esa palabra. Sí. Yo me lo merezco. No hay nada que haya hecho más daño a las finanzas personales. Pueden me lo merecen. Yo me lo he ganado, yo me lo merezco. La vida es muy corta. Yo trabajo de verdad. La vida es muy corta. Por fin me divorcié. Y este silencio. No, porque, ni este silencio, no, porque después de un divorcio, y usted lo sabe bien, tú lo sabes, tú lo sabes, que después de un divorcio, tú te sientes libre. Y después de dos. Sí. Y después de dos. ¿Cómo te sientes? Es primera vez. Pero yo me gusta. Es que, es. Es la primera vez, nada más que. Es verdad. El divorcio. El divorcio. El divorcio. El divorcio. La carta es la vencida. Tú vas a ver. El divorcio de la libertad. La libertad del divorcio. Sí. Ay, qué bueno. Tú. No, estoy pensando. Él no tiene acuerdo por divorciar. Anda, apela, apela. Tu segundo divorcio duele menos. Ok. Y gastas menos. Ok. No, y te divorcias más rápido también. No, tuve problemas. Tú y sabes, yo para durar 10 o 15 años. Y como que va a dejar. No, el primero que es difícil. Y yo sé que es traumático. Yo te entiendo. Ok. Yo te entiendo por qué, por qué te cambio a ti. Tú, porque he sido tú primero. Tú tienes que estar frustrado. Claro. Pero después tú te acostumbras. Pero es una condición para entrar al mañanero. El divorcio. No, con el tiempo. Infidelidad. Con el tiempo se divorcia el tiempo del mañanero. Sí, 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 sí. O sea, aunque este es un programa de soledad. Realmente. Conmueve la soledad. Aquí la única que entró así bien fue yo. Última vez. Última vez que vengo al mañanero. No, no, no. Solo por él. Hasta que no lo queremos el suyo, ¿no? No, claro. Estamos trabajando para él. No, felizmente. Usted es casado. Felizmente casado. Sí, bueno. Pero aunque no lo escuche, trabajamos para él. Yo lo ve, yo lo ve. Ella sabe que esto es de broma. Pero uno de los problemas de las justificaciones que caemos son los famosos especiales también. No, porque está en especial, porque está en especial, pero tú lo necesitas. Y caemos en ese gancho. A veces la mujer es un impuesto a la infidelidad. A veces es un impuesto a la infidelidad, el consumo. Yo tuve que gastar todos la tarjeta para poder absorber. Drenar. Drenar el daño que tú me hiciste. Ella agarra de eso. Pero ella cuando estaba feliz se gastó el doble. Ella se agarra de que es porque tú, ella descubrió eso de ti y que por eso se fue para las tiendas para relajarse. Llego a las seis de la mañana, no te preocupes. Y para que lo gaste con la otra, mejor lo gasto yo. Esa es, esa es, si es bueno. Mira, yo tengo un premio, te con la otra mejor. Yo tengo un premio que él llegó así, llegó a las seis de la mañana, bebido, pero solo. Y la mujer dice que para castigarlo, compró una licuadora de tres mil quinientos dólares. Y H. Tiene la tarjeta de él. Bueno, la licuadora hablaba, ¿verdad? Pues puede hacerle jugo a él. Hasta la sogra le dio. Hasta la mamá de ella le dio. Claro, no, profe. Aquí dice en la aplicación Elizabeth Cotes que hay algunos que son acumuladores compulsivos. Claro, claro. Que es ese tipo de hombre que no gata un peso en su mujer. Manolo. No, 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 no. Pero ¿y por qué Manolo? Porque tú dijiste ahorita que es la única que ha regalado un teléfono y que fue porque tú se lo regalaste a él. Dios mío. Y tú me regalaste. Pero yo tengo dos veces en este programa y tú me prestes desde el primer día y nunca me has regalado nada. Lo que pasa es que él me regaló y me forzó a que yo tuve que regalarlo. ¿Eh? Pues entonces me decían a Isaura me lo dijo. ¿El qué? La pretensión es de Manolo con Isaura. Pero no me has regalado nada. No, pero ¿y cómo? ¿Y te lo va a regalar? No lo esperes. Este es un acumulador compulsivo, Marta. Sí. No, ahorrador compulsivo. Este le está enseñando a usted. Finanza le está enseñando a usted. ¿Qué pasa? El dinero para mí es un recuerdo de familia. Oye, él lo asesora. Lo asesora. El dinero para ti es una foto en blanco y negro. Un recuerdo de familia. Aquí, aquí. Mi familia siempre hizo falta. Aquí nos revisaban antes de irse. Pero este se llevaba los faldos de agua. No una agua, no. Los faldos. Le decían, pero bárbaro. Mira, le traigo de todo. Hoy le traje chocolate. Mira, hoy yo lo traje. Y ha sido tan tacaño que ni lo abre, maestro, de que para compartir ni nada. Él se ha comido de todo el mundo. Ya lo tengo prometido. Se comió el mío. El mío se lo comió a él. ¿Cómo? Se lo comió ella. Ella me lo dio. Ella me lo dio. Ah, oh. Y él dijo que le resultó amargo. ¿Te resultó amargo? El de ella estaba amargo. ¿El de ella estaba amargo exige? Ah. No, a mí me han dicho que no es amargo, ¿no? ¿Uno es que está volando? No, pero venga. Esto es finanza con morbo. Dice, finanza con morbo. Dice, un dulcito. ¿Te hablaba del chocolate? Dice, un dulcito. Del chocolate. Un dulcito. Que yo le he apagido. No, al contrario. Le dejaré un dulcito. ¿Un dulcito? Sí. Pero eso es lo que hay. Pero eso es ese amargo hasta el final. El chocolate, no. Pero eso es lo que aloca el chocolate, el dulcito al final. Definitivamente este es mi último programa. No, no, te debe venir. Donde Frido llegue le va a decir, tú no vuelves para Santo Domingo y tú no vuelves para el mañana. Señor amargo. ¿Cómo se cura una compradora compulsiva? Quedando en hoyo. Con muchos cuantos. No, no, lo primero es reconocer que tienes el problema y ese es el primer gran problema. Porque no reconocemos, es difícil muchas veces reconocer que uno tiene esa patología, esa condición. He tenido muchas personas, no soy psicólogo, sino como asesor financiero, que identificamos a ese patrón y personas que tienen la tarjeta reventada, que viven repitiendo, comprando cosas sin necesidad. Y lo primero que te dicen, no, yo, pero yo no soy comprador compulsivo, yo no soy comprador compulsiva. Tengo un amigo que tiene siete porches y él dice, yo no soy comprador compulsivo. ¿Cómo? En lo que es rico es. No, pero no solamente es rico, eso se da en clase media, clase media alta, porque dicen, no, el comprador compulsivo es rico. No, hay muchas personas de clase media, media baja, que le da con comprar tenis, Nike y tiene Jordan. Tiene la colección de los Jordan. Tiene la colección de los Jordan y no es... Pero Juan Carlos si no lo afecta, está bien. Es que te afecta financieramente. Pero claro, el problema es el gasto, Manolo. Si quieres avanzar en la finanza, tienes necesariamente que manejar el gasto y tienes que ahorrar donde ese señor es un maestro. Es un maestro. Juan Carlos, no te tengo... No, perdón, la mejor pregunta. No, no, te conviene esta pregunta que yo lo voy a hacer. Juan Carlos, ahora con una disposición que trae YouTube, donde se le va a hacer descuento de impuesto a todo el mundo. ¿Es más conveniente tener allá una empresa y que te descuenten a través de esa empresa o mejor que te lo descuenten aquí? Esa era la que tú querías hacer. No, no era esa. No, no, la otra que tú querías hacer. Ah, la otra vez, sí, esa vieja. ¿Es mejor, es conveniente sacar una empresa allá para que eso te lo descuenten allá los impuestos? Va a ser igual, porque si tienes una empresa tienes que declarar y va a tener que pagar impuestos. La empresa no te libera, te beneficiaría si la empresa te va a liberar de los impuestos. Y tú vas a tener igualmente que declarar. No te va a beneficiar en nada porque igualmente te van a descontar. Al contrario, vas a tener un gasto que es preparando los taxes de allá. Exactamente. No vale la pena. Exactamente. A menos que tú tengas un interés en tener un crédito. Eso es otra cosa, es otra historia. Hacer crédito allá. Hacer crédito allá. Hacer algo con eso, con la empresa y demás, ya es otra historia. Porque ese 30 que te van a descontar, viene descontado, pero al final tú vas a tener que presentar. Al final de año igual. Exacto. Que te devuelvan o no, pero tus taxes van a estar pagos al final de año. Y a la empresa le devuelven entonces, de ese 30 que le devuelven. Dependiendo si tú presentas gastos. Claro, claro, claro. Hay que ver entonces. Pero esa empresa no va a tener absolutamente ningún gasto. A menos que usted la registre, usted la puede registrar como de entretenimiento. Entonces, tique aéreo que tú compres, cámaras, computadoras, tú la registras y eso se le aplica una depreciación. Creo que... Pero si la registra allá, esos gastos no los puedes registrar aquí. No, esto es cuando tú viajas. Ah, bueno. No, lo registramos allá, sí. Cuando tú viajas, tú viajas, los tiques aéreos entran. Pero lo que digo que esos tiques aéreos no los puedes registrar aquí, entonces. No, allá. Porque una vez una contable mía, muy sabia, ella, compraba uno los tiques aéreos con la tarjeta en Estados Unidos y los registraba aquí. Hasta que la renta nos llamó. Y yo, ok. Y dice, ok, dame el comprobante de pago de esos tiques aéreos. Dos veces lo daba. Ella lo estaba, exactamente. Entonces, la pregunta yo tenía, ¿hasta cuándo tiene la gente para presentar taxes en Estados Unidos? Se movió la fecha. Míralo ahí. Se movió... Es una pregunta. Se movió... Me lo agradezco que tú eres. ¿Cuál pregunta? ¿Qué me la quedas? Adelante. Se movió... Esa es la cosa de tú. ¡Cállate, Manolo! Se movió nuevamente la fecha ahora hasta final de abril y se está... es probable, es probable que se mueva nuevamente la fecha para la presentación. Qué bueno. ¿Por qué está moviendo tanto la fecha? No estoy preparado. ¿Qué es lo que está pasando? No, la pandemia. ¿El algoritmo? No, la pandemia, la pandemia. Y la noticia de los 5 mil dólares que le van a dar a los indocumentados, ¿eso es verdad? ¿Cómo va a ser? Pues vamos a premiar eso. ¿Usted no le dice eso? No, no, no. ¿5 mil dólares cómo? Es una trampa, cuidado. El plan, el plan del presidente Biden es, es un plan bastante ambicioso. Vino duro, Biden, vino duro. Sí, viene muy fuerte. Pero señores, pasar por el Congreso, ese plan, Obama no lo pudo pasar, es altamente difícil. ¿Y cuál es el plan de él que es tan difícil que pasa? Es un plan para legalizar los DACA, la mayoría de los indocumentados. Y se está hablando de 10, 12 millones de personas que se puedan legalizar. ¿Pero eso ingresa a cuartos? Claro, comienza a pagar impuestos. Claro, porque total, están ahí. Viven allá. Si tú no legalizas, ingresan dinero. Y están ahí. Claro, claro. Pero necesita una mayoría en el Senado que no la tiene y es un tema bastante complejo. Pero definitivamente beneficia a la economía. Totalmente. Grandemente. Subiría la mano de obra. Que esa gente puedan legalizarse, comenzar a trabajar legal, comenzar a pagar impuestos y comenzar a consumir y todo eso. Entrarle 12 millones de consumidores a la economía es un gran beneficio. Lo mismo aquí beneficiaría si se legaliza a la mayoría de la gente que está ilegal aquí. ¿Ilegal aquí? Sí, aquí está el ilegal Ñango. A ti que está muy legal hasta lo que vivimos aquí. Ay, no. Yo creo que lo primero sería que nosotros los legales paguemos impuestos. Eh, no. No. No, eso no te gusta. No, no te voy a decir por qué. Espérate. Porque lo importante es que me demuestren primero el buen uso del dinero que se hace. Oye, ahora. Y entonces, no, porque óyeme una cosa, pagamos impuestos y la corrupción tiene impunidad. Así no, mi amor. No, pero tu responsabilidad, tu responsabilidad como ciudadano va al margen de la corrupción. Oye, yo pago impuestos y cuando alguien se roba el dinero de los impuestos lo dejamos bien. Pero que si tú no pagas impuestos, tú eres un corrupto entonces. No, yo lo pago, el problema es que se lo roba. Pero evades impuestos. No, no. Eh, no tengo. ¿Qué se va a decir? ¿Qué hiciera? No, yo quisiera evade impuestos. Ahora, Franky, robame la luz. Pero no puedo. ¿Tú como persona física reportas? Sí, como física, como todo. A mí me quieren un yunque ahí. Esos millones que él tiene. No, tengo que estar pagando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A modo de conclusión, mándale un mensaje a los compradores y la compradora compulsiva y de sus redes sociales y su whatsapp. Lo más importante, sí, lo primero es reconocer de que realmente tiene un tema, tiene un problema, tiene esa patología y lo segundo es trabajarlo. Si es muy marcado, puede buscar ayuda profesional para que le puedan asistir a trabajar eso porque definitivamente las compras compulsivas traen un impacto muy serio y negativo en las finanzas personales y es algo que hay que atender y tratar. Genera más deuda que satisfacciones. Claro, genera y vive esa tarjeta reventada. Para usted obtener libertad financiera, tiene que resolver el tema del gasto y de las deudas. No hay manera de conseguir la libertad financiera sin manejar el gasto y eliminar las deudas. ¿Cómo nos comunicamos contigo, Juan Carlos, por favor? ¿Nos pueden llamar el manual de que se sabe? 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Son las oficinas, son los teléfonos de Deck Freedom y obten la mayor y más efectiva orientación financiera. Con el fin de que el segmento quede bien concreto. Hay alguna partecita que la vamos a editar. ¿Oíste, José? Ya tú sabes.